Haití es un tema importante, ¿no? Es un tema importante por varias circunstancias. En primer lugar, porque tenemos un compromiso con todo lo que significan las misiones de paz de Naciones Unidas. En el caso de Haití estamos desde el año 2004. Desde esa fecha hasta ahora se han movilizados en contingentes que se van rotando 12.000 hombres de las Fuerzas Armadas. Además, se ha invertido en otras áreas. Entre las inversiones más importantes se destaca la construcción de un hospital en una de las provincias de Haití que lleva el nombre de Néstor Kirchner, que junto con Venezuela y Cuba hemos equipado y desarrollado para que se integre al sistema de salud de Haití. Y 16 millones de dólares que hemos invertido en proyectos concretos de desarrollo productivo y social en Haití que buscan fundamentalmente desarrollar capacidades del pueblo haitiano. Digamos, quizás el más importante ha sido el Pro Huerta, que no solamente ha proveído insumos y capacitación, sino que ha formado a los agricultores haitianos, que ciertamente es uno de los elementos a destacar. En segundo lugar, porque se trata de América Latina y nosotros somos un país que ha favorecido y aumentado la integración de todo nuestro continente. La colaboración sur-sur se caracteriza fundamentalmente por alejarse de una mirada asistencialista. La colaboración sur-sur tiene que ver con complementar, y en este caso la complementación tiene que ver con impulsar, desarrollar capacidades dentro del pueblo haitiano. Minustá no es un fin en sí mismo, la misión no es un fin en sí mismo, pero el objetivo es que en un momento determinado, cuando se produzca el retiro, las condiciones en Haití sean condiciones claramente favorables para su desarrollo. Me parece que lo importante es la ratificación de Naciones Unidas de esta misión, decir que nosotros estamos en Haití porque el gobierno haitiano, a partir del pueblo haitiano, solicita esta ayuda a Naciones Unidas y que Naciones Unidas encomienda el desarrollo de esta misión. Naciones Unidas